Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, ahora les voy a hablar de un nuevo combustible renovable que han probado en una Toyota Hilux precisamente para el rally Dakar y bueno, como sabemos el reciente rally de Marruecos fue el campo de pruebas para este nuevo biocombustible que la petrolera española Repsol, pretende utilizar a mayor escala en función de sus resultados obtenidos y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello, bueno, se trata de un carburante con baja huella de carbono que gracias a su fórmula posee un 50% biocombustible, se probó en una máquina de competición en concreto en el Toyota Hilux Overdrive que Isidre, Steve y Xema Villalobos utilizaron en el reciente rally de Marruecos, bueno, como sabemos este biocombustible fue creado específicamente para este vehículo de competición por parte de Repsol Technology Lab un centro de investigación que posee 240 científicos e investigadores, bueno, se probó en el reciente rally de Marruecos ya que es el campo de pruebas perfecto previo al rally Dakar cuya próxima versión será por tercera vez consecutiva en Arabia Saudí las condiciones son bastante extremas y suponen un entorno de pruebas perfecto para todo tipo de tecnología las condiciones de esta competencia tanto lo referente a orografía como a navegación suponen que sea un test perfecto para poder poner a prueba novedades mecánicas desde la competición de automovilismo en ocasiones que implementan en vehículos de ciudad bueno, Repsol no reveló detalles técnicos pero el objetivo de este combustible es lograr que las prestaciones del automóvil tanto en potencia como en comportamiento dinámico tengan un rendimiento óptimo al mismo tiempo que se presenta como una solución más sustentable bueno, en total se completaron tres jornadas de pruebas por parte de Isidur, Steve y su copiloto Eczema Villalobos que completaron 500 kilómetros una distancia que permitió tanto a los técnicos de Repsol como al equipo Overtry Toyota sacar conclusiones acerca de la viabilidad de este carburante se analizaron cada uno de los datos de la telemetría del vehículo para así conocer también las sensaciones del corredor catalán y extraer datos concretos acerca del funcionamiento de este nuevo biocombustible bueno, estoy muy contento con el resultado lo hemos analizado con los ingenieros de Toyota y las prestaciones son muy buenas así que vamos a continuar trabajando para ver si lo podemos utilizar en las próximas competiciones eso es lo que dijo el mismísimo Steve y bueno, Repsol ya confirmó que va a construir su refinería en Cartagena la primera fábrica de biocombustibles avanzado de baja emisiones en España a partir de materias primas recicladas a lo que se va a añadir la instalación en el puerto de Bilbao a uno de los mayores centros fabricadores de combustibles sintéticos cero emisiones netas del mundo a partir de hidrógeno renovable generado también con energía también totalmente renovable y con esto me despido adiós, comifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!